Y aparte el mal presidente que se sienta dentro de la ciudad, porque hay otro evento que está programado para los días primeros de junio, es de trabajadores del tecnológico y no sabemos ahorita si se va a cancelar o va a seguir adelante el mío. Este evento tiene aproximadamente 200 habitaciones reservadas, los cuales estamos ahorita en veremos para ese tipo de evento. ¡Gracias!